ah hola mira mira estas cosas bien ven adri ven que cosa que cosa milito mire no ves aquí las calabazaides compañero no son calabazas son cabezas de halloween pero si estamos en navidad que no que no son pero que no son cabezas de halloween para mí halloween es todos los días pero que no no porque me aparecen todos los monstruos compañero no no quiero como que todos los monstruos tengo que no pasa nada pero tú estás conmigo no te acuerdas que estás con bebé milo que entendí internacional número uno de la televisión que tienen mira mira los likes ahora verás todos los likes que tengo mira uno dos tres mira como la huevecita van dejando su like no claro pues claro compañero si amézco yo tu vídeo obviamente que van a dejar un montón de likes pero mira la cantidad de likes que me han dejado compañero compañero hemos tenido un montón de likes por tus likes toma ya compañero toma ya bueno vamos milo vamos tú quédate tranquilo que no tú tú piensas que hay monstruos por esta zona pero tenemos que volver a poner el chocolate que es el que yo pienso eres pero brain bueno pero escucha pero porque me asusta por halloween ya pasó halloween qué ustedes tienen que salvar ahorita salvar ahorita quieren salvar ahorita pero pero porque pues yo si quiero pero pero como que lo has atrapado que que dices no he atrapado en mi mazmorra donde lo tienes a tu mazmorra está oculta debajo de pueblo chocolate pero estamos lejos de pueblo chocolate oye escucha dame a vita es mi mejor amigo no puedes hacer eso tienen tienen que hacerme una casa y sobrevivir por 24 horas culo como nos dice el consejero exactamente pero el consejero no puede hablar porque también lo he secuestrado pero pero que te pasa por que secuestras a todo el mundo he secuestrado a todo pueblo chocolate culo Audrey ten cuidado que te secuestra a ti también escucha escucha pero brain vamos a hacer vamos a hacer una casa tuya y nos va y vamos a sobrevivir 24 horas adentro pero eh vas a liberar a mi amigo por favor eh voy a liberarlo pero cuando complete el desafío si si que en que que puedan realizar la casa wala nos vas a convertir en super bebe si si yo quiero yo quiero dale por favor rami ula ula adios ahora venimos ven 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 Adri ven por aqui pero 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 compañero que pero compañero estas en modo super bebe claro pero 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 donde esta jero pero donde esta jero brain si estaba aqui compañero pero que pero pero que dices esta ula mira todo lo que me dio compañero mira ulo me lo pasas toma ya mira 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 toma 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 compañero pero porque me da cosas iguales ahi esta creo que ya estaba todo preparado ulo mira parece jero brain eso era un jero brain trucho ula a ver a ver espera vamos a hacer un jero brain asi ula un chiquitito compañero asi pero no dijo que había que hacer uno grande una cara jaja no no vamos a hacer una casa de jero brain entonces ya esta no no espera hazlo chiquito hazlo chiquito compañero a ver como sale muy chiquito jero brain en 10 segundos mmm a ver vamos a hacer asi asi vamos a hacer el pantalon asi ahi esta vamos a hacer la camisa asi los brazos asi ulo tranquilo jero brain ulo tranquilo ulo mira estos son los ojos pero se ve muy feo pero que feo pero brain en 10 segundos asi que bueno mi momento no que dice no termino el video espera bueno 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 a ver como le hacemos si pita compañero no se porque pita tambien es el que decora los interiores asi que hoy sera tu el que decore los interiores ulo madre mia en realidad espera tenemos que hacer una casa mas chiquita claro porque estamos dos nada mas claro espera yo voy a empezar por hacer los zapatos mira a ver y como hacemos los zapatos de 3 asi no 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 que haces niño rata no entiendo no entiendo mira mira tu mira y aprende yo miro nada mas vamos a hacer asi ulo pero esos son 4 milo tu no sabes contar compañero va a ser muy grande no o si yo si quiero ahi ahi te pareces de 3 asi y separado o todo junto todo junto no no todo junto ah no esto no es espera espera oye oye milo escucha porque porque todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto compañero por que eres un tanto pero que dices por que me dices asi compañero lo haces por que le borrete el agujero en medio hay que hacerlo asi mira que iba la escalera pero la escalera va dentro compañero que va pero pantalones azul que haces un lado es verdad compañero es que ya me estoy flipando a ver vamos a hacer vamos un lado un lado mira pero tiene uno solo abajo mmmm este lo estamos haciendo mal espera esto ay compañero pero abajo es gris pero un lado es claro pero por que ese mismo color que gris no te entiendo compañero abajo tiene que ser gris este es gris que esto es gris compañero que nos esta saliendo mal nos va a matar el jero breinito no 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 hay que tener cuidado compañero como lo hacemos asi compañero no esta bien vamos a poner una puerta aqui o es mas gris oscuro mas gris clarito digo claro seria mas gris clarito a ver a ver a ver porque si no el pantalón no va a quedar bien este es muy clarito este bueno hagamolo asi clarito aqui compañero mira ahi esta mira ahi esta si no le cambiamos la ropa clavao compañero clavao yo lo cambio yo lo cambio y esto este hacemos el pantalón que te pareces ahi esta perfecto compañero o un azul un poco mejor no un azulcito este no a ver pues muy azul y esto por arriba si es verdad muy este por arriba vamos a usar este vamos vamos voy cambiando a este esto van a salir su carrera es que como le esta vista se nos complica todo compañero si eh porque me te ayuda mucho a veces a veces no ayuda a veces se hace a veces se hace a veces se hace a veces se hace cualquier cosa compañero si y hay que arretarlo ulo ahi no por eso ya esta Gerobran compañero vamos Gerobran nos va a arretar y nos va a matar no solamente nos va a arretar ulo no 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 por favor compañero vamos vamos muy bien ahi esta y hasta donde nacimos compañero aqui esta la puerta una ya se que como somos dos podemos tener cada uno su puerta no es uno bueno y yo pondria esto mira y ahora uno mas compañero si en el edificio pondria esto y tu aqui que cosa madre mia compañero entiendes buen claro son las entradas pero espera quien tiene que tener roto ulo como que roto claro madre mia porque se le sale la remera claro la camisa esa que tiene se le sale de nuevo si esta bien asi eh ahi esta no no esta bien ahi me parece que esta bien vamos 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 ahi esta perfecto y esto ahi abierto muy bien compañero vamos 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 a ver hasta donde lo hacemos compañero esto a ver espine 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 hasta ahi o mas creo que si hasta ahi esta bien es muy grande esta casa creo que vamos a tener que vivir en su cabeza sabes ulo o si compañero porque nos ha salido un poquito finito verdad si y hacer hacer las escaleras y vivir en su cabeza que te parece es verdad compañero pero pero escucha tenemos que vivir nosotros o jero brain tienen que vivir aqui pero pero que le faltaba pierna mira que haces madre mia compañero de verdad los brazos donde van a estar pero que dicen super altos madre mia bueno vamos a hacer un poquito mas de piernas compañero si ahi ahi esta dos mas de piernas vamos 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 espera ahi esta aqui perfecto muy bien compañero muy bien aqui 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 y aqui que equipo compañero que equipo vamos pero que no seremos los mejores nosotros ahi mía compañero pues si mira la cantidad de likes que tienes compañero suave no nos dejaron muchos likes exactamente vamos 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 te voy a empezar a hacer la cabeza perfecto compañero entonces esto aqui lo vamos a ir un poquito mas ahi esto aqui de cuerpamen mmm no esta ahi esta bien esta bien bueno voy a hacer la cara espero que no me mate porque me va a matar si le hago mal la cara no 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 compañero no 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 lo hagas no lo hagas feo compañero que no que me va a matar si lo hago feo tienes que hacerlo muy muy cuye ah aqui esta espera pero no tiene pero hazlo un poco salido compañero ah cierto aparte tenemos que vivir adentro compañero si como vamos a hacer para vivir ahi en un cuadradito tan chiquitito exactamente vamos a tener que vamos a tener que somos como como ya muy finito compañero ahi esta bien la cabeza ahi esta asi compañero pero porque sobre sale el cuerpo madre mia que es esto asi compañero no pero de costado no esto si o si esta es la boca ves ahi esta madre mia compañero que dices pero quedo torcido como que torcido a ver espera que dice que dice pero no voy a poder hacer la boca bueno lo hacemos asi no hay mia de 3 compañero espera de 4 no hay mia creo que creo que nos hemos flipado con los 3 del piso compañero si no tenemos que ver los 8 de 4 ahi esta ahi esta ahi esta pero tiene un ojo para cualquier lado no ahi esta este es un hero brain kawaii le vamos a decir que lo hacemos kawaii porque no tenemos mucho espacio para que sea un poquito mas lindo compañero claro ahi esta el pelo es oscuro es negro perfecto ahi esta tiene un brazo muy largo madre mia hasta ahi como que muy largo ten cuidado y esto por aqui burla por aqui por aqui madre mia es muy horrible este hero brain como que horrible que estas diciendo compañero no lo digas asi que nos va a matar compañero creo que este hero brain nos va a matar eh burla ten cuidado por favor yo 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 que tu me iria escapando por la madre mia a ver esto aqui tu dices que se va a enojar yo creo que si madre mia se va a enojar mucho porque es una porcaria pero que pero que haces el pelamen parece una señora mas que hero brain a ver madre mia no me la puedo creer mira que pelo burla no sera mejor de lo de todo no sera mejor de lo de todo pero escucha escucha sabes que vamos a hacer vamos a hacer la parte de afuera de la casa para que el piense que hicimos la casa pero no vamos a poder habitarla osea no le vamos a hacer habitaciones ni nada burla entonces nos vamos a ir y lo vamos a atimar muy fuertemente claro el se va a pensar que le hicimos la casa pero en realidad no porque le va a matar pero que pero que sea tu tono jera ahora mi compañero jaja si que jera a ver ya si le voy a hacerle a un gi ahi mira mira esta feliz y todo uuuh madre mia como vallero a ver vamos a ponerle un gi que dice espera creo que es un poco complicado hacer a jera brain como vallero mira nos hemos flipado 35 pueblos no 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 este jera brain pero si somos ahi esta como vallero me parece que esta un poco mejor lo voy a hacer enojado uuuh espera asi por que enojado por que enojado pero nos va a matar como vallero se va a estar enojado cuando vea esto mira ahi esta madre mia compañero que no me la puedo creer uuuh vamos ahi esta quedo super cuye pero ahora ahora le diremos espera vamos a poner unos detalles aqui a ver uuuh cuidado cuidado unos detalles aqui pero tu dices que ya esta la casa si 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 tu deja la asi vamos a poner detalles asi cuidado vamos compañero por favor mira que me puede desconvertir ahora eh a ver no 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 compañero por favor pero tu dices claro madre mia creo que ahi esta bastante bien uuuh uuuh me he caido madre mia compañero creo que no uuuh no se va a dar cuenta que esta todo asi uuuh madre mia yo no me la puedo creer compañero no yo tampoco creo que quedo un poquito mal sabes uuuh uuuh madre mia compañero que no que no pasa nada compañero que no pasa nada con que ya esta nos ha desconvertido y ya esta que ya esta fíjate dentro de la casa si no esta no no esta no no esta no esta uuuh 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 uuuh